Bueno, pues hoy día 2 de mayo, 2 de mayo de 2021, vengo, observo el contador la misma numeración que los días anteriores, la rueda no se mueve y el agua sigue abierta en la posición que yo siempre la tengo así que por tercer día ya consecutivo en diferentes fechas los contadores, el contador sigue en su sitio la numeración es la misma, las ruedas no funcionan, no andan por lo cual esto se puede comprobar que está bien Bueno María Luisa, espero que estéis solucionando el problema mío a ver el por qué en un trimestre en el que ni se vive, está todo cortado, está todo en perfecto orden se consumen 170.000 litros de agua o por ahí, que es lo que yo he calculado más o menos espero noticias y por favor que no cierre el agua nadie porque esto está bien que no me cierren más el agua de aquí abajo, que yo eso nunca lo he tocado por lo cual está bien, y está demostrado, ¿no? está demostrado el contador con su misma numeración y todos los relojitos esos parados bueno, espero noticias saludos 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 saludos